Es la música con la que mantiene la generación, ha crecido, ha cantado, ha bailado o incluso se ha enamorado. Bueno, yo me incluyo porque me he enamorado con canciones como estas, El estupro, El amor de la mujer, L.C. y David. Mucha gente de mi generación no tenemos, tenemos estos discos, por separado, pero ahora estamos todos juntos en diversión digitalizada. O sea que hay que tener en cuenta esto y hay que conseguir esta colección, Marcos 9.02.